las águilas y baeñas realizaron su recorrido por las calles y avenidas de santiago un pueblo que salió de sus casas a celebrar la corona 21 obtenida por el equipo de santiago no quedó un lienzo amarillo que no fue enarbolado en el trayecto de la caravana así como el público que los recibió a lo largo del largo recorrido que comenzó iluminado por el sol y terminó a altas horas de la noche una carroza que llevaba a los jugadores cuerpo técnico y directivos que en manos de su capitán juan carlos pérez levantaban el trofeo de campeón winston chilote llenas maníacta lino ribera principales cabezas del equipo formaban parte de la carroza que era recibida por todo el público todos aprovecharon para exhortar a los aguiluchos a disfrutar este esperado y deseado triunfo de águilas y baeñas jugadores como ronny rodríguez juan grullón edwin espinal héctor gómez richerson peña danny santana jonathan villar samuel de duno abel de los santos jeffrey pérez se adjuntaron en la carroza junior lake quien desfiló en la capota de un carro y cuya presencia provocó un amplio tapón en la avenida las carreras donde todos querían saludarlo y agradecerle la entrega que tuvo con el equipo amarillo los cubanos y un esquí maya y francis ley bueno disfrutaron en grande con la recorrido en un vehículo junto a su padre y el narrador y comentarista kevin cabral uno de los momentos más esperados fue la llegada del popular fracatira a quien maníacta invitó a subir a la patana como lo había prometido y 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 Vivo, gracias al señor, que me dio la oportunidad de un campeonato. ¡Dios! ¿Significa que tú vienes con la pila nueva para la grande liga y después para acá? Pondió delante, tú sabes que esto ya es todos los años a competir, no se puede retroceder. ¿Tú crees que se inició la parranda de las águilas en el campeonato o vas a continuar tratando de ganar? Siempre, siempre, siempre ese es el objetivo de nosotros, ganar. ¿Vas a disfrutar de las pilas? Para allá vamos, vamos para allá ahora, vamos a montar las patadas por primera vez. Ellos y los jugadores que han entendido el plan que nosotros hemos puesto en marcha aquí desde el año pasado y pues lo han ejecutado en el terreno de juego. ¿Regresa Lino Rivera el año que entra? Ahora mismo nosotros estamos en disfrutar, en disfrutar el triunfo, no solamente Lino, sino tú sabes, mi persona también y más adelante nosotros veremos los anuncios. Yo no veo ningún tipo de problema con eso, pero Lino, al igual que mi persona, nosotros vamos a disfrutar de esto y más adelante tomaremos las decisiones. ¿Sabes qué? Al final del día, o sea, vieron muchas cosas que a lo mejor no, 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 no... ¿Sabes? No lo tenían contento, pero aún así él es un profesional, nosotros no vamos a sentar. Inclusive yo mismo, tú sabes, nosotros vamos a tener que sentarnos y analizar las cosas, porque no todo fue felicidad y nosotros vamos a sentarnos, a disfrutar esto y después de ahí tomaremos nuestras decisiones. ¿Estamos ahí? Mi gente, en Villa Cinaena, gracias a Dios, nos coronamos campeones, la corona muy anhelada, corona 21, no sé conforme con eso, que el año que viene vamos a ganar también, vamos para encima. Muchas gracias a todos los fanáticos que fueron pacientes, de verdad que sí. Fueron 10 años sin ganar, yo fui parte de 9 de ellos, pero en verdad valió la pena. Muchos sacrificios, mucho esfuerzo, tenemos un conjunto de coaches, de directivas, de fanáticos, periodistas, que en verdad, ustedes son parte de ellos y se lo merecen. Miren lo que tengo aquí con ustedes. Esa ahí, la corona 21, la que estoy muy... Muy feliz, muy contento, muy feliz, muy contento, bendecido por Dios, por dame la oportunidad de estar en este equipo y marcar esta nueva era ya de 9, 10 años sin ganar que tenía este equipo, yo ser parte de este colectivo y esta gran familia, para mí es un orgullo, es verdad que es muy agradecido con Dios, después de venir de esta operación Tomillon, no me esperé este resultado, estoy escribiendo algo por ahí y dice, tú sabes, muchas cositas y una de las cosas que siempre me viene a la mente es cuando yo digo, a veces no me creo lo bueno que me está pasando, pellizcame, estoy despierto, no estoy soñando. ¿Puedes ver con la señora? Seguro, si Dios quiere, mientras que esté el señor maniata, yo lo voy, que son la gente, la gente mía, la gente que confía en mí, yo siempre voy a darle el paso positivo hacia ellos. ¡Lleva gente en tele con Raquel Infante! Música 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 Música